El primero que me des a usted ¿Por qué van a decir que me la dio? Jajaja, seguramente Esta bonita camisa se la lleva El primer hombre ¿Qué? ¿Qué? Hombre, hija El primer hombre que ¿Ven a la negra? Le dé una mascada a la negra ¡No! Es fácil, son negras No, ya se la dio Julio Ya, ya, ya está No, no se la ha dado No, no se la ha dado ¡Hierry! 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 ¡Ahí va Henry! ¡Ahí está Henry! ¡Quítese los lentes! ¡Ahí va Henry! Yo dije a la negra Yo dije a la negra No sé por qué le estaban ¡Puede pública! ¡Ahí va Henry! ¡Ahí va Henry! ¡El diablo, güey! ¡Hierry! ¡Ahí va Henry! ¡Hierry, vélo! ¡Hierry, diablo! ¿Qué pasó? Va, yo dije negra ¿Cómo se llama? Wendy va No me refería a la chara ¿Dónde está la chara? Ahí va, ve ¿Dónde está? ¡No! La chara, sí Mi chucha llama negra usted ¿Vos fuiste? Sí ¿Qué raro toldo de qué? ¡Y vos fuiste! ¡Qué se paia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja! Y ve ¡Y los demás carras! Y todo A esta bitch van a buscar Y yo ¿Por qué pues? ¿Por qué será? ¡Hierry, diablo ! pero la chucha también llama chara a mí por eso bonito 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 muy bonito pero el vestido se la lleva en la primera chica hay uno más capa dicha uno más capa y la primera chica que logre completar 50 60 días pase la que pase para de la muerte contando la que diga yo pase hay una fila pues hombres agarren una mujer cada uno y la puedan contar a hacer una fronada y cincuenta para atrás vaya este vamos a ver normal hágale el ejemplo como tiene que ser vea 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 miren hasta abajo es así ok quien le va a contar a nadie hija a usted le gusta el ejercicio yo te las cuento mano siempre frente ok para jocelyn le cuenta marco de la náyel y allá le cuenta que la que aquella aquella que aquella que no así como le dice la norma no nos trae por van vean pues es que depende como la quieran hacer también se hacen así no importa los brazos no importa los brazos también pueden ser aquí también pueden ser aquí ok a la cuenta de tres puse los contadores uno tiene que ser hasta abajo si ustedes ven que no está haciendo bien díganle ya no saliste mejor que no está haciendo bien si fuera ya la norma ya les enseñó como ok uno dos tres ya y 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 así cabal y 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 pero pues es piernuda y a ver qué falta y y y y y se la lleva el el primer hombre que me traigas de aquí una hamaca papi se la lleva papá chuca y 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 este bonito vestido conjunto a que lo que me saca a por la intentiva hija bueno y y y y el estilo y 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 la primera chica que haga 50 saltos tipo ranita y 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 vaya vaya aquí está contando está contando vaya niña que te cuenta quien le cuenta usted porque no le da mamá de ley no 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 general quien le cuenta a quien tiene cuenta todavía no en la cuenta a quien choco hay de quien digo wendy vos 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 ap y angie angie a vos quien te cuenta quien te cuenta dale hija ok a la cuenta de vean que la hagan bien pues no me dejan a mí el trabajo 1 2 3 bueno el mar y bueno el mar y 50 la casa para afuera no voy a chocar camila no voy a chocar digan rápido cuando lleguen 50 digan quién vamos cuñedita vamos andrea dale andrea dale bueno le bueno le 42 y levantar 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 hay que levantar del suelo que sea poquito así así y y y y y y No hablo así, la silla. ¿Cómo la silla? Así me temen. Así me temen. Así me temen. Así me temen. Ajá, para adelante. El rojillo. El rojillo. Ya me ha ido por mi sacrificio. Gracias. Ahí lo vas a guardar.